Hola, hoy voy a hacer un postre pakistaní que se llama Lassi de mango y nos va a hacer falta un mango que esté bien madurito, dos yogures naturales o de mango en este caso que he puesto yo, medio litro de leche, dos cucharadas de azúcar, un poquito de menta fresca y canela. Una vez que hemos pelado el mango vamos a añadir el azúcar, la leche, el yogur y la de leche, dos cucharadas de azúcar, un poquito de leche, un poquito de leche, un poquito de leche, bueno ya tenemos el Lassi pakistaní hecho. He puesto aquí un barquillo de chocolate y ahora le vamos a poner un poquito de cadela. Ahí está. Y ya está. Muy rico y muy refrescante. Gracias por ver el video.